Continuamos con la entrega de habilitaciones urbanas en nuestro distrito. En esta oportunidad, los vecinos de la asociación La Huaca se consolidaron como la urbanización La Huaca, mediante la gestión de nuestro alcalde, Jean-Pierre Conve. El alcalde ha tenido a bien organizar la habilitación urbana de todos los vecinos de esta zona, de la etapa 1 de La Huaca. Es una gran colaboración para nosotros los vecinos porque podemos independizarnos. En la actualidad, con la ayuda del alcalde, que es lo que nos está entregando la habilitación urbana, vamos a tener la oportunidad de ser propietario de nuestra propia casa, el sueño dorado de todos. Yo diría que llegó un ángel para hacer realidad nuestros sueños y dar gracias a Dios por llevar adelante este proyecto y que nuestros pasos que vemos sean con éxito. El día de hoy nos encontramos en la urbanización La Huaca y hemos entregado las habilitaciones urbanas a nuestra vecina Guillén Marlén en representación de todos los vecinos, luego de 40 años de larga espera. Como lo comenté en mi discurso, a partir del día de hoy, no solamente se hace justicia, sino que empezamos a construir un mejor futuro para nuestros hijos. En la Municipalidad de Santiago de Surco, seguiremos sumándonos a la formalización y crecimiento de nuestros vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.